muy buenas todos chicos hoy vamos a hablar de una cosita un temita muy interesante una solución que bueno yo he hecho aquí espero no sé si vosotros la podéis hacer también o no y es con el tema del agua caliente vale yo como sabéis tengo un calentador de gas que se estanco entonces pues llevan dos chimeneas una dentro de otra por una coge el aire por otro lado la hecha por lo que aquí no hay agujerito con la llama ni nada no no puede haber escapes esto lo exigen para cualquiera a ver si lo digo cuando homologas una instalación de gas y tal ya todos tienen que ser estancos no vale los atmosféricos vale bueno partiendo por ahí por un lado quiero mandar un saludito a manry y a todos los colaboradores a manry que se ha hecho patrocinador de canal así que manry de verdad muchas gracias por ese esfuerzo por ese apoyo al canal y de verdad muchas gracias bueno vamos a ver el problema que yo tenía voy a pasar por ahí para adentro para los cacharros en fregar para variar está haciendo comida y como pesa la cámara está a ver cómo lo explico yo yo tenía el problema de que el agua el depósito está al final del autobús metido debajo de la cama vale ahí tengo un depósito de 150 litros que está metido debajo de la cama qué es lo que pasa cuando yo abro el grifo del agua el grifo viene por una tubería por aquí está 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 debajo los muebles hasta la parte de delante que es donde tengo el calentador el calentador calienta el agua y otra vez vuelve con el agua para atrás entonces si yo llego aquí y abro el grifo vamos a poner la cámara aquí que se vea creo que se verá aquí yo abro aquí el grifo piso el pedal empieza a salir el agua lógicamente yo he cerrado la llave de paso para que salga poco agua vale que se haga un chorrito pequeño no salga un chorrito muy grande porque si no me vacía el depósito en un periquete si pueda salir el chorro se grande de agua pues no vacía entonces como yo también me apaño con un chorrito pequeño de maravilla qué es lo que pasa vamos a ver qué es lo que pasa que cuando quiere cuando yo activo el pedal se enciende el calentador empieza a calentar el agua tarda un poquito en empezar a calentar y vuelve para acá y luego ya cuando llega aquí pues han perdido a lo mejor pues dos litros de agua vale hasta que llega aquí ya empieza a salir el agua caliente entonces me decían algunos amigos dice no pues coges un cubo en algunos comentarios unos seguidos coges un cubo y reciclas ese agua hasta que sale caliente pues luego lo vuelves a echar en el depósito ya pero es mirados el mirados el tema que yo para echarlo en el depósito vamos aquí atrás en la parte de atrás tengo que levantar la cama vale tengo que levantar la cama aquí debajo está el depósito no sé si lo veréis me parece que no soy una mierda pero bueno ahí tengo ahí tengo el depósito del agua entonces tengo que quitar eso miel quitar eso es una movida que te cagas otra cosa puedo poner la bombita no yo tengo una bombita con la voy a enseñar también aquí no sé si ustedes en este vídeo ya sabes que yo grabo así estoy como una cabra bueno yo tengo esto vale esto es básicamente una bomba de 12 voltios vale con un conector de las mangueras de los jardines con una goma va 12 voltios y entonces pues la podría meter en el cubo el enganche lo pongo ahí en el depósito que tiene una toma de estas y trasvasaría el agua del depósito del cubo al depósito pero esto es un coñazo que es lo que he hecho o lo voy a contar mira la solución que he hecho yo cogí aquí a ver lo voy a poner aquí para que lo veáis vale yo tengo aquí el grifo del lavabo y entonces en el grifo del lavabo que es el que más próximo está al depósito que está allí debajo de la cama pues yo aquí en el grifo del lavabo puse una y veis o sea una llavecita con una con una y del agua caliente entonces yo este grifo lo abro aquí mira lo abro así vale y sale una manguera que estaba al depósito directamente esa manguera aquí te piso aquí te pones en medio va detrás del sofá por debajo por debajo y va hasta allí hasta el depósito del agua que es lo que hago ahora pues bueno yo me la cojo activo la bomba que por ejemplo lo va a activar porque yo aquí los grifos lo activo con un pedal pero para no tener que estar pisando el pedal lo activo con el botón este de la ducha se pone en marcha ya se ha puesto en marcha y ahora estaría calentando el agua el agua venía por aquí pero merece salir por aquí sale directamente a la manguera y va al depósito del agua entonces se me está calentando todo el agua del depósito ahí se me calienta todo el agua del depósito que consigo con eso porque si yo me voy a duchar directamente ya abro el agua fría y ya me sale calentita el agua a la temperatura que yo lo he calentado yo abro aquí el grifo y no tengo que esperar a que salga el agua caliente ya me va a salir caliente veis demasiado caliente bueno le he calentado demasiado ya me sale el agua caliente no tengo que esperar a que me salga el agua caliente sabes otra ventaja que tiene que como yo el depósito del agua lo tengo debajo de la cama si yo por la noche digo joder hace un poquito frasquete pues cojo le di al calentador caliento el agua del depósito que a lo mejor pues hay 100 litros o 120 o 150 no sé si lo tengo lleno caliento eso que va a tardar cinco minutos en calentarme en calentarme todo ese agua lo tengo cinco minutos activado me calienta todo el agua y luego cuando yo me voy a acostar como es el calor el calor va hacia arriba encima justo está el colchón entonces está la cama calentita y tú vas en la cama y estás que notas la cama calentita no es que te vaya a durar toda la noche el depósito caliente no porque sabes eso va enfriando pero la verdad que da un gustito acostarte con la cama calentita que no veis así que bueno esa es una de las soluciones que hice con el tema del agua y sobre todo lo que lo vi muy bien es por el tema de la ducha porque el tema de la ducha si abres el grifo un poquito pues como que el calentador se te para luego se vuelve a llevar se para se vuelve a activar eso se traduce en que te sale el agua más fría más caliente más fría más caliente de esta forma si yo caliento todo el agua del depósito y la tengo toda por ejemplo a 35 grados pues yo cuando abro el agua fría no necesito ni poner el calentador ya todo el agua va a salir a la misma temperatura y no va a tener que estar regulando ni nada así que nada pues eso ha sido todo por hoy que lo dicho muchas gracias a todos a los que suscribirse a mi cara y bueno pues aquí estaremos atrapados confinados hasta que podamos salir un abracito a todos muchas gracias por vuestro apoyo y por unirnos al canal chaito y